Si eres nuevo en Reddit o simplemente necesitas un repaso sobre cómo publicar fotos y texto, este vídeo es para ti. En menos de dos minutos, te lo mostraré. Los conceptos básicos de publicar contenido en Reddit. Uso de las herramientas integradas. Entonces, ya sea que esté buscando compartir un meme divertido con sus amigos o simplemente difundir información de interés periodístico, este vídeo lo hará. Haz el trabajo. Para comenzar, primero abra la aplicación móvil Redlit. Una vez que esté en la página de inicio de Reddit, asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Reddit. Así que para crear una publicación, toque este icono más en el parte inferior central de la pantalla. Y luego, si quieres publicar fotos, toque la imagen y luego le mostrará todas las imágenes recientes en su galería. Así que adelante y selecciona cualquier imagen que te guste. Luego toque Siguiente y luego toque el botón Agregar en la parte inferior derecha de la pantalla. Y también puede agregar más fotos a esto tocando este icono más. Una vez que hayas agregado tu foto sobre donde dice un título interesante. Y luego puedes darle un título. Después de haber agregado una foto y escrito en su título, toque Siguiente en la esquina superior de la pantalla y luego elija una comunidad donde desea publicar esta foto y texto. Puedes elegir cualquiera de las comunidades que has visitado recientemente. Busca uno específico. Solo voy a seleccionar una comunidad que hice para tutoriales. Y luego puedes etiquetarla como NSFW Spoiler. Después de eso, toque Púnel. Esquina superior derecha de la pantalla para simplemente publicar su foto. La comunidad que seleccionó. Así que eso es todo para este video. Si tiene alguna pregunta al recto. Todo el proceso, por favor hagas a ver. La sección de comentarios a continuación. Y si este te ayudo. Por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para obtener más información. Videos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y. Ten.